productos y servicios para condominios la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades bueno ya estamos aquí en la sección de productos y servicios para condominios una producción una sección creada por unión puntocom para poner en contacto a las comunidades con estas empresas y estos emprendedores que tienen productos y servicios que ofrecer por eso la mañana de hoy hemos invitado al ingeniero joan marcán el ingeniero en computación y es el líder de la empresa mtc punto tecnología en instagram lo pueden conseguir como arroba mtc punto tecnología joan además de ser ingeniero en computación es un miembro muy activo en su comunidad un formó y forma parte de una junta de condominios ubicada en el municipio san diego por esa razón en una oportunidad nos conocimos estuvimos interactuando por algunas cosas profesionales y me pareció muy interesante poder invitarlo el día de hoy muchísimas gracias joan por haber aceptado la invitación a participar en productos y servicios buenos días muchas gracias a ustedes doctora por la invitación la verdad es un honor y un placer estar en su programa una de las primeras preguntas que siempre les hacemos a nuestros invitados es cómo nace mtc tecnología y además de eso cómo su empresa ingresa en este en este tema el mundo de los condominios bueno mtc tecnología nace en hace cuatro años atrás yo para para poder impulsar una un emprendimiento este luego de haber trabajado 17 años en el sector público en la siderológica de lori loco ya hace cuatro años nace lo que es mtc marcha en tecnología y computación ahí se empiezan a a colocar una serie de servicios que están relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación y de hecho la empresa está dedicada a precisamente a facilitar mediante el uso de estas tecnologías de comunicación información facilitar y darle acceso a la comunidad a las empresas en este caso particular a una comunidad específica que es la de la de la de la conjunto residencial montemayor que donde la comunidad donde yo pertenezco y bueno viendo las comunidades cuéntame qué servicios específicos ofreces tú a quienes no son comunidades al público general bueno entre los servicios está primero creación de páginas webs desarrollo de sistemas de información con tecnología web también tenemos asesoría en tecnología de la información y comunicación todo esto son unas 33 ramas principales por la cual se se rige marcha en tecnología y computación eso abarca varias cosas dentro de cada una de ellas y por ejemplo en el área de de asesoría de tecnología de información y comunicación es donde entra en el trabajo de la comunidad donde yo pertenezco este la creación de una página web esta página web este fue creada viendo la necesidad grande donde una comunidad de una de una junta de condominio de una serie de propietarios que necesitaba en realidad tener la comunicación y la información a la mano pero mediante el uso de tecnologías uso de tecnología que están allí a la mano de de todas las personas pero que bueno en ocasiones no no hacemos uso no le sacamos el provecho o tanto provecho como como deberíamos sacarle entonces bueno nace está está este emprendimiento llamado mtc se une da la circunstancia de pertenecer a una comunidad de una junta de condominio y se creó una página web esa página web está ahorita a la disposición de la de la comunidad del sector 4 en esta página web que compartes con tus vecinos en esta página web fíjense doctora este en esta página web principalmente la comunicación entre los entre por supuesto la junta de condominio y todos los los propietarios de la comunidad allí se muestran por ejemplo información de cartelera que está a la mano de un de un clic en un celular o de una computadora adicional a los a los elementos ya las herramientas tradicionales que son una cartelera que se colocan al al pasillo de una de una entrada de una de una comunidad de una torre de un edificio pero están al alcance también de personas que que usan tecnología también hay una 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 sección donde hay una biblioteca de documentos donde la persona pueden bajar información referente a los ambas las leyes de propiedad horizontal así como también en acta que pueden estar a la disposición también de los de los propietarios menos a una infinidad de cosas entre ellas también está la 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 facilidad de poder registrar los los recibos de pago los pagos para los los condominios facilitando también la la interacción que existe entre la junta de condominio y la administración es una herramienta importante allí que que está creada para facilitar esa esa comunicación porque el trabajo de una administración allí es algo para una comunidad de por menos de 176 apartamentos bueno es darle servicio darle atención a 176 propietarios pero el hecho de usar la tecnología para que esos propietarios a través de un celular puedan registrar por lo menos una un pago que después una administración pueda conciliar en un banco y que una junta de condominio pueda ver de manera online a la facilidad un teléfono que personas están bueno al día cuánto cuánto dinero está allí por cobrar cuánto cuánto dinero ahí por por pagar todas esas son bondades que que mediante una página web este podemos podemos tener el alcance no solamente digo repito de la junta de condominio ni a la administración sino también al alcance de la de las de la comunidad de los propietarios mira joan tuvimos la oportunidad de compartir juntos un proceso de un proceso consultivo que está previsto en la ley de lo que no son tan justamente en el artículo 23 como es la consulta por escrito lo vimos y bueno ustedes lo vivieron por primera vez creo así yo tuve la oportunidad de de ver cómo funcionó esto a través de un mecanismo que está a la mano de todos y que es gratuito como el google form las formas de google pero no solamente eso sino que a través de tú a través de ti de tu empresa tú hiciste ese proceso muy amable muy transparente y muy confiable a mí me gustaría que compartieras con las personas que nos escuchan cómo se llevaron adelante este proceso consultivo y cuál fue la experiencia para todo el grupo de lo que ocurrió bueno comenzando por la experiencia fue una experiencia muy gratificante primera porque para empezar bueno era un era un una herramienta que apenas nosotros estamos utilizando este y que bueno a través también de de su persona bueno pudimos pudimos entender de que era una herramienta muy universidad y muy muy útil para para la comunidad que hicimos nosotros también como comunidad y como junta bueno usar esa tecnología que usted acaba de hablar que es la de la del word page workspace de google que tiene una serie de herramientas entre ellas están los formularios los formes de google y allí se montó una una consulta electrónica vamos a hacerlo así es una especie de encuesta donde mediante un enlace un link también al alcance de un celular la comunidad podía participar de manera masiva ojo este y al alcance de un de un teléfono o de un celular para bueno que ver lo que la consulta estaba pidiendo en este caso era estamos consultando haciendo una la elección de una junta de condominio que normalmente o estamos acostumbrados a hacer de forma presencial pero en este caso usando el uso de usando la tecnología pudimos hacerlo bueno de forma digamos virtual allí en esta plataforma se montó una un formulario la comunidad en el tiempo estipulado por la ley pudo participar en el caso particular de nosotros tuvimos un 80% de participación cosa que nos facilitó muchísimo muchísimo no solamente a la comunidad ni si no también a la junta de condominio así también la administración porque bueno este la herramienta tiene la bondad de que en línea online la gente además de que podía elegir podía participar podía opinar este se podía ver en línea cuál era el resultado parcial y eso animó a mucha gente porque este entre los mismos como la misma comunidad pues se pasaban el link este se intercambiaban los los la información o sea animaba realmente a que la comunidad participara y eso lo que yo lo que en mi experiencia como como junta de condominio este he visto que que ayuda ayuda mucho que la comunidad si sienta se sienta que participa que su voz es escuchado y bueno con este uso de tecnología lo podemos hacer fíjate yo aunque uno de los grandes problemas que tenemos quienes estamos en el área de los condominios es que las personas no participan y que y que estamos acostumbrados a que en la primera consulta pues nunca hay la votación del 66.66% que se solicita para aprobar alguna moción y nos corresponde ir a la segunda y en la segunda es mucho más fácil porque ya no se toma en cuenta la totalidad de la comunidad de copropietarios en alíquotas sino que se toma el 100% va a estar representado por lo que responde para mí fue una gratisima sorpresa ver este como en una primera vuelta hubo este porcentaje del 60% no un poquito más a ver y mi llamado en este momento a las personas que nos escuchan es a intentar y aprobar esta herramienta y además de eso con tratar los servicios de una persona que les haga el acompañamiento porque no solamente es hacer la consulta no sino hacer lo que tú hiciste no a generar una información de cómo debe hacerse la consulta crear una suerte de protocolo o sea yo siento que el papel de comunicación que ustedes hicieron desde el inicio hasta la entrega de los resultados fue estupenda entonces comparte con la persona este cómo fue esa experiencia de entregarle a todos tus vecinos este cuáles eran los pasos a seguir claro claro que sí bueno principalmente eso eso nace de algo de algo muy muy importante que es la base de datos que debe manejar una junta de condominios en de la mano también con la administración es el primer paso base de datos es correcto ese es el primer paso en esta cara ahí se va a hacer una carga de base de datos de propietarios eso siempre van a ser mínimo una junta de condominios debe tener eso en papel entonces que se hizo la carga de la base de datos lo que hizo fue este bueno se tomó realmente de la plataforma ya estaba allí por eso la la importancia en ese uso de tecnología nosotros tenemos una plataforma allá a la disposición de la de los propietarios donde cada propietario este puede de manera individual actualizar sus datos entonces lo primero que se hizo bueno pues fue la carga pero no solamente la carga que nace de la de la de la junta de condominios de la persona que está allí a cargo de la parte de la plataforma tecnológica sino que también este cada propietario tiene la la bondad y la facilidad de hacer actualización de datos ok luego que tenga eso bueno este lo que el siguiente paso era interpretación y la y la elaboración de la consulta escrita ahí se iban a colocar bueno qué es lo que se está en consulta que se quiere consultar vamos a eso a llevarlo a un plano ya electrónico y cuando tengamos ya esa parte electrónica elaborada viene una siguiente fase que es la fase de información a la comunidad esa es una fase muy importante ya que una vez teniendo las dos primeras la carga de la base de datos y la interpretación de lo que se van a consultar para elaborar la consulta bueno se llega a una fase de información se hubo una jornada al menos de dos días informando a la comunidad vía whatsapp por los grupos de whatsapp vía plataforma vía cartelera informativa que están a las entradas de los de las torres y la gente se fue informando de que íbamos a tener una jornada de de consulta escrita de manera electrónica para elegir la la junta de condominios una vez que se lleva esa fase este viene la la propia aplicación de la encuesta ahí es cuando se lanza se lanza la la encuesta vía en la y se manda se hicieron por varios varios frentes en este caso bueno dos principalmente uno los correos electrónicos que están ya ya están registrados en la base de datos y también en esa misma base de datos también se encuentra una información importante que es el número de contacto de del propietario o de los propietarios en este caso este por allí se va se manda uno por un post de así como los que salen en instagram pero se van se van vía whatsapp y la gente ya tiene su su enlace una vez que se toman los días ya para que las personas vayan votando y al mismo tiempo van a van a ir viendo cómo se va comportando esa votación que eso es muy importante doctora que que se sepa porque eso animaba o animó a la comunidad a que a que fuese más rápido porque entre una persona y otra se se informaba mira la votación va así este mira va esta persona o esta otra persona está tiene tanta cantidad de votos todo se se hacía online y eso animó mucho a la comunidad al punto de que bueno pudimos llegar a un 80% en una primera vuelta lo hicimos luego de que se hace toda la fase de la aplicación viene una fase de cierre validación y contabilización la contabilización yo dije tres puntos aquí cierre validación y contabilización el cierre es cuando ya a una hora pautada se cierra la votación como tal ya no puede haber acceso vía electrónica se validan los datos con la con la base de datos verdad y luego se contabiliza la contabilización ya viene haciéndose desde desde el principio desde el momento que se abrió la la consulta y las personas pudieran podían verla cómo se iba cómo se iba desarrollando la la votación este se dice parte de la contabilización porque porque parte de esa votación fue también manual para aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología no tienen una computadora o bueno un celular cosa que es algo algo un poco común pero si existe también se llevó a cabo esa 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 consulta de manera manual este bueno en esta fase se contabiliza y luego una vez teniendo todas esas esa información a la mano se consolida y se llega a una última fase que es la entrega de resultados esta entrega de resultados ahí se van a ver levantados los gráficos se van a ver levantado la información gráfica que facilita la interpretación y la elaboración de un informe de un informe final básicamente sería eso eso ya después entonces viene el aspecto legal que es transcribir todo eso a un acta que es un verdadero acto jurídico y es el que le da la legalidad a todo el proceso porque allá hay las designaciones es correcto está muy buena la explicación que nos da pero tú sabes que en los condominios hay personas que no solamente quieren recibir la explicación sino que quieren que se les haga este servicio ella es un condominio que nos está escuchando a la mañana de hoy y tiene interés en contactarte y decirte mire Joan yo quiero que esta experiencia que contaste en la radio poder vivirla en mi comunidad somos 300 inmuebles 150 200 ¿cómo contactarte? ¿dónde ubicarte? ¿y qué le puedes ofrecer? bueno ¿cómo contactarme? bueno a través a través de los teléfonos está el número de teléfono lo puedo decir por acá claro el teléfono correo electrónico todo el teléfono es 0416 640 7295 se contacta con mi persona Joan Marchand en las redes sociales en Instagram me pueden conseguir como arroba mtc.tecnología y a través de la página web del emprendimiento de mi emprendimiento que es www.mtc.zzz.com.be bueno que tienen todas las coordenadas para poder contactar a Joan y poder poner en práctica en cada una de sus comunidades esta herramienta tecnológica tan interesante que además de ser creo que mucho más no voy a decir que es mucho más confiable pero es mucho más transparente que una asamblea de propietarios donde las personas levantan la mano y no sabemos primero si todos son propietarios cuánto cuánto representa esta levantada de mano porque siempre se cuenta en agricultura entonces contando con una herramienta como esta y un proceso tan minucioso y específico como nos lo ha dado Joan podemos nosotros llevar adelante estos procesos consultivos sobre todo en comunidades grandes como es el caso donde vive Joan Joan bueno quiero darte las gracias por tu generosidad en compartir esta información por explicarnos cómo podemos las comunidades ingresar a este mundo de la tecnología para hacer nuestras televisiones más confiables y esperamos en una próxima oportunidad poder compartir contigo a lo mejor el anuncio de un taller que vamos a hacer en la ciudad de Valencia o cualquier otro producto que tú quieras ofrecerle a los condominios de este espacio no muchísimas gracias doctora por la oportunidad bueno de esta manera llegamos al final de esta sección de productos y servicios para condominios y esperamos poder verlo en una próxima oportunidad si quieres presentar tus productos y servicios para condominios envía la información y tus datos de contacto al correo info arroba mi condominio punto com